Ya puedo vender Vale, voy a probar Que se escuche todo bien Un segundo Probando que se me escuche Vale, si Se escucha todo perfectamente Así que nada Voy a esperar a que venga la gente Y empezamos Buenas Ramiro ¿Qué tal? Bienvenido Si no recuerdo mal Fuiste tú el que me pidió Que trajera Destiny, ¿no? Supongo que estarás contento Vamos a esperar a ver si viene más gente Y empezamos Si no, ya se irán incorporando Si no Bueno, mientras vienen y no vienen Voy entrando Me voy metiendo en una partida de De dominio, digamos Como el Call of Duty dominio Bueno Esto no lo sabía Lo debía haber mirado antes Pero bueno Espero que no tarde mucho La instalación Ah, ha tardado poquito Ha ido rápido la cosa Bien Y nada Hoy hablaremos un poquito del E3 Todo lo que nos faltaba por hablar el otro día Que bueno El otro día hablamos de De las cuatro primeras conferencias La de Bethesda La de Microsoft La de Electronic Arts Y la de Ubisoft Y hoy falta hablar la de Sony La de Nintendo La de Square Enix Si no recuerdo mal Y la de EPC Y la de PC Vale Pero bueno Vamos primero a ver Mejora Como que mejora Vamos a ver Que tengo por mejorar A las botas A ver ¿Y las puedo mejorar? No No las puedo mejorar Porque necesito filamentos de helio O fragmentos ascendentes No sé si en vez de De irme al crisol Si irme a buscar Los filamentos Recuerdo que había Había una página web Donde te decían Los eventos y demás Perdonad Donde te decían los eventos y tal Donde se iban a A producir Tanto en la Tierra Como en la Luna Como en Marte No sé si hacer eso ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué preferís? ¿Que vaya al crisol A hacer PvP? ¿O que me vaya a dar una vuelta Por ahí por los planetas? Vamos a la torre Que parece que tengo algo A ver qué es lo que tengo Supongo que será alguna misión O algo Algún contrato Supongo Hola Buenas Jen Victoria ¿Qué tal? Bienvenidos Crisol ¿No? Vosotros queréis palos ¿No? ¿Queréis matanza? ¿No? Vale, vale Pues Voy un momento a la torre A mirar qué es lo que tengo Por coger Y vamos para el crisol Vale Hay aquí un poquito De incertidumbre Porque unos quieren crisol Otro es planeta Bueno Podemos hacer un poco De las dos cosas Una moneda extraña Qué guay Perfecto No sé cuántas monedas Extrañas tengo Voy a mirar A ver Cuatro Tengo poquitas Y motras de luz Sí que tengo bastantes El viernes que viene Miraré a ver Qué podemos hacer A ver A ver si puedo comprar Algo interesante A ver Forjado Acepta esta recompensa En reconocimiento Por tu labor En el crisol Pues vale Bueno Pues mira Me han regalado Puntos de experiencia Un arma Desbloqueada A ver El arma que me han dado A ver Vamos a mejorar esta Esta arma es eficaz A mayor distancia Vamos a darle Y Lo que me han dado Nuevo es esta Que es fusil de explorador Mira Esta la podemos mejorar Recarga este arma Más rápidamente Sostener este arma Otorga más dos de agilidad El personaje Pues no sé Qué me interesa más La verdad Ahorra para las naves Vale Pues ahorraré Para las naves Entonces Que te duele la cabeza Pues tómate un Gelocatil O algo ¿No? Bueno De momento voy a dejarlo De recargar Tengo esta Que es No sé si ponerme esta Porque es legendaria Bueno De momento Vamos bien así Esto es una escopeta Que bueno Me No hace mucho ¿No? O esta qué Bueno Es mejor en verdad Que esta Bueno Vamos a dejarla Que tengo puesta De momento Y nos vamos Al crisol He hecho un par o tres De crisoles ¿Vale? Ay no No era aquí He hecho un par o tres De crisoles Y luego nos vamos Por ejemplo A la tierra Vamos a la tierra Y Después del crisol Y Y buscamos Eventos así Para Para conseguir monedas Extrañas Bueno De hecho Podría hacer una misión De esas heroica No sé Que misión heroica Hay hoy Voy a echarle un vistazo Y bueno La siguiente La siguiente conferencia Que Que tocó Fue la de Sony A ver Vamos a ver Un segundo antes Historia de heroica diaria Oción de las tormentas En la luna No sé si jugarme La de hacer esta Nivel 22 ¿Qué nivel soy yo? Nivel 28 Pues podría hacerla ¿No? Ah Voy a hacerla Y luego vamos al A ver Un segundo Nivel 26 Quizá me pase un poco ¿No? ¿O qué? ¿Me la juego con nivel 26 Yo solo? ¿Vosotros qué decís? Me la juego mucho ¿No? Vale Voy a hacer normal Y Así la hacemos rápido Y luego nos vamos al crisol Pues eso La siguiente conferencia Fue la de Sony Que yo creo que para mí Fue la más La que más sorpresas dio Y la más completa Diría yo también Junto con la de Microsoft Ya es normal ¿No? Que fueran ellos Ahora no hay nada más importante Creemos que la academia Participa en un ritual Que está dejando al viajero Sin su luz Este poder Debe ser analizado Y destruido Pues vale Yo lo destruyo No hay problema Y nada Nos presentaron El nuevo Batman Que va a salir pues Mañana O O el martes Ahora No estoy seguro Que va a estar sucediendo En cualquiera De sus miles De cámaras Si encontramos Grietas Suficientemente Profundas Espera Que aquí Aquí me voy a cambiar Me voy a cambiar Las armas Me voy a poner esta Aquí no sé Si ponerme esta O esta Me voy a poner esta Y de aquí Ya vamos bien Y nada Nos presentaron El nuevo Batman Que va a salir ya También nos presentaron El Assassin's Creed Otra vez No sé cuántas veces Nos lo han presentado ya Había otro ¿No? Aquí ¿Dónde se ha metido? Y bueno También nos presentaron El Black Ops 3 Así Muy Eh Quita Vale No Nunca me acuerdo Del cuchillo ¿Sabes? Le doy al Al stick Cuando no es al stick Vale Ya está Vale Que fueron así presentados De forma más Más por encima Nos mostraron una Una demo del Del Black Ops Que la verdad Fue bastante aburrida A mi no me convenció mucho La verdad Pero bueno Más de lo mismo Vaya Muy futurista Demasiado para mi gusto Si el Advanced Warfare Ya fue muy futurista Pues este fue mucho más Lo cual no me gustó nada Pero bueno Mira es lo que hay Quieren seguir la línea futurista Y Y nada Uy Que me choco Pues si que salta esto No me acordaba yo Que saltaba tanto Y nada Abrieron la conferencia Con The Last Guardian Uno de las sorpresas Y de los juegos más esperados De Sony Con una Demo técnica Bueno un video técnico Muy 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 bonito Vale Pero muy bonito O sea Fue espectacular A mi me enamoró Fue verlo Y decir Toma mi dinero ¿Sabes? O sea Quiero este juego Quiero este juego ya Promete mucho La verdad Creo que tendría que haber cogido La nivel 26 No sé si estáis viendo Pero esto está siendo Un paseo Muy fácil Y eso La verdad que me gustó mucho La demo que enseñaron Os quería recordar también Que Que en el directo anterior Os puse enlaces A todas las conferencias En este video También os lo pondré Aquí tendría que haber Una bruja ¿No? Una maga Que diga Aquí tenía que haber Una maga ¿What? ¿Y la maga Que tendría que haber aquí? Aquí siempre había una maga ¡Ostras! ¡Qué susto! La leche ¡Qué susto mandado! Me han asustado Pero bien Estos han tenido que venir De aquí abajo Por lo menos Vale Ahí hay una maga Así que con mucho cuidado Pues eso El de Last Guardian Yo os aconsejo Que veáis El vídeo Porque es que Es una preciosidad de juego Ya os digo A mí me enamoró A ver Vamos a cambiar La de arma ¿Dónde están las magas? A ver si engancho A una maga Vale Porque este arma Da fuego ¿Vale? Y las magas son Madre mía Dos tiros y mueren ¿Eh? ¿Qué destrozo le he hecho? Solo tengo cuatro balas Voy a guardarla Para las magas ¿Vale? Porque ya habéis visto Que va muy bien Aunque bueno Con el nivel que soy Tal Y el nivel de los enemigos Esto va a ser muy fácil Coño Que susto Ya veis Un paseíto Esto va a ser un paseíto Así consigo monedas extrañas Que nos van a venir bien Anda Esto ya está abierto ¿Cómo puede ser que está abierto ya? Esto es porque yo voy solo Porque en teoría Esto tendría que ser mucho más Hay gente por aquí Me marca gente Me marca gente Pero no sé dónde ¿Veis en el mapa, no? Que me marca Me marca gente Pero no sé dónde están Bueno, vamos a avanzar Por la puerta Y ya está La colmena Exacto Supongo que me tocará Luchar contra el de Contra el de las cadenas Quita, hombre No molestes Pero no sé Recordaba este mapa diferente No sé si soy yo También hace mucho Que no juego a esto O sea Si hace mucho Que no juega el Crisola A esto ni os imagináis Creo que hace Ya 6-7 meses Que no juego Esquivamos Definitivamente Tendría que haber jugado Nivel 26 Pero bueno Es lo que hay El The Last Guardian Por cierto Lo han anunciado Para el 2016 No han dicho Fecha exacta Pero será para el 2016 O sea que Puede ser A principios Como a finales Ahí no hay nada más ¿Qué es eso Que se escucha, tío? En fin Vamos a continuar Sí, sí Tiene toda la pinta De ser el boss Vale, vamos a continuar También presentaron El Street Fighter V Sacaron un vídeo Del juego Que la verdad Luce muy bien Luce muy, muy bien Ya, ¿qué? ¿Para dónde? Vale ¿Para allí o para allí? Vamos a ir por allí Para la derecha Grietas escaneadas 0 de 2 Tranquila, brujita Ustras Se me tiran encima, eh Mientras que el nivel es Meh Y los tiros que les pego En la cabeza Madre mía Qué destrozo le hemos hecho, eh ¿Dónde está? Ahí le he dado, eh Ahí no, ahí no le he dado Pero ahí sí Vale, perfecto Oh, un arma verde Qué guay No te sé la ironía Madre mía Los chillíos de los bichos, eh Estos son más Los ruidos que hacen Que el daño que hacen, ¿sabes? Por cierto, ¿dónde están? Quita, hombre Pesado ¿Qué más? ¿Qué más? Presentaron nada Presentaron una Una demo jugable Del No Man's Sky, ¿vale? Que es un juego de Espacial Que a mí me gusta Me gusta Me gusta mucho, ¿vale? O sea, es decir Todavía no se sabe mucho de él Pero para mí promete mucho Vale Tengo muchas esperanzas Puestas en él Y tengo muchas ganas De ver el juego Hay gente que dice Que bueno Que no va a ser nada Que va a ser más de lo mismo Que no promete nada No tendrá mucho contenido Que sí Que habrá muchos planetas Y demás Pero que no se podrá hacer nada Yo espero que no sea así Oye, yo no recuerdo Que esto fuera tan grande, ¿eh? No sé No sé vosotros Ay, es verdad Es para el otro lado, ¿no? Bien visto, Ramiro Bien visto Ya decía yo Si sale una nave por allí Es que antes Esto estaba como cerrado No te dejaba No te dejaba avanzar Creo, ¿eh? Y ahora como que sí Que te deja avanzar ¿No? Por todos lados Vale, supongo que Ah, no Pues me marca para allá A ver Fíjate Siempre me pasa igual Puedo elegir Derecha o izquierda ¿Vale? Pues yo siempre elijo La que no es O sea Si hay que tirar para la izquierda Yo elijo la derecha Así soy yo En teoría es por aquí, ¿no? Según me marca esto Esto me marca por aquí Pero por aquí he venido No, tú dices Por la flechita de arriba, ¿no? Supongo Bueno, así practico un poco Que ya va bien Y como también tengo que ir Hablando de otras cosas Pues si de aquí vengo Chicos, no sé Es por aquí, ¿no? Pero si de aquí vengo, chavales A ver A ver que es Vamos a ver Vamos a ver ¿Veis? ¿Lo veis? Me obliga a tirar para atrás ¿Estás seguro que es por aquí? Vale, vale Entonces vamos a hacer caso Vamos a ver Vamos a ver O sea Que esto entonces ¡Ah! Esto es fuera Vale, vale Creo que ya recuerdo Lo que era Es raro que me haya dejado De entrar aquí entonces Muy raro Si es que me liáis Me liáis Vale, vale Si que es por aquí Toma Ostras, pues si que hay Fuera Fuera Vale, vale Era por fuera Es verdad Ahora, ahora Si que me acuerdo ¿Qué haces? ¿Cómo osas? ¡Qué hambre! Vale, en teoría Es por allí, ¿no? Vale, vamos a usar El colibrí Uy, casi me caigo A ver ¿Cómo os he bajado Uno del colibrí? Que no me acuerdo Ah, vale Así ha cuadrado Hola Es aquí, ¿no? Ah, vale Ostras, tenemos a un colega aquí ¿Qué pasa, tronco? Tenemos a un coleguilla La lectura es buena Pero no lo bastante Para localizar el ritual Si ganas Somos tus espectro Vale, pues vámonos Vamos para allá ¿Qué más? ¿Qué más presentaron? ¿Presentaron el Hitman? ¿Cómo no? También El juego de asesinos A sueldo Que pinta bastante bien ¿Cómo me gusta el sonido Que hace el colibrí, eh? Oye, ¿es por aquí? No, no es por aquí Es por donde va el compi No lo mal tengo Al compi de Chivato Ostras Vaya hostia, me he pegado ¿Quién osa? ¿Quién me está disparando? ¡Oh, míralo! Madre mía Me ha destrozado, eh, el amigo ¿Qué va a hacer? ¿Quién más me dispara? ¿Tú? Vale Vamos a sacar aquí el espectro La hacemos El Deus Ex Lo presentó Square Enix Hablaremos de ello Más adelante En la conferencia de Square Enix ¿Qué más presentaron? Presentaron Una nueva IP El templo de Crota El templo de Crota Vale, esto estará muy lejos Vamos a ver También presentaron Una nueva IP Que se llama Horizon Zero Down Que promete mucho Muchísimo ¿Vale? Es así como Futurista Pero dentro del futurista Es como Como si fuera la prehistoria Pero en un mundo futurista ¿Vale? Los dinosaurios son robots La protagonista Porque es una Una chica La protagonista Lleva como un arco explosivo Que tira cosas explosivas Y tal No sé Es una mezcla De edad prehistórica Pero con rollo futurista Y la verdad Que promete mucho Es un juego Del que pienso estar Muy pendiente Porque la verdad Que Pinta que va a ser Una chulada De juego Han sacado Han sacado bastantes IPs Este Este E3 La verdad Estoy bastante contento Con ese aspecto Porque la gente Lo llevaba mucho tiempo Llevaba mucho tiempo Pidiéndolo y tal Pero no las traían Y bueno Pues ahora sí Para que no es por aquí Que es por ahí Que hambre Alguien intenta establecer contacto Podría ser el orador Vale Vale pues habrá que bajar aquí abajo Vamos a continuar Bueno me acuerdo La primera vez que hice esta misión Cuando se abren las puertas Y te sale toda la peña A saco tío Me quedé flipando Era como Mierda Corre para atrás Corre para atrás Que más También sacaron una nueva IP Que se llamaba Dreams Que bueno A mi no me convenció mucho Pero la gracia es que Te permite crear Todo lo que tú quieras No demasiado interesante Pero Prómalo Vale es un Es un juego que te permite Crear tú cualquier cosa Y está bastante bien No lo sé Pierdo la señal Guardián Sé lo que quieres hacer Es heroico Pero aquí hay enemigos Que no creerías que existen ¿Dónde? Baja Y lucha con la colmena Y si sobrevives Ven a verme ¿Qué más? También anunciaron El tercer DLC De Destiny Que en realidad Es la primera expansión La expansión gorda Que dicen que Tendrá muchas novedades Y muchísimas Contenido y tal Veremos a ver Yo no sé si me la compraré Lo dudo bastante Como al fin y al cabo Con el tiempo A medida que pasa el tiempo Te van dando O sea Todo el contenido Que van sacando Al final lo acabas teniendo Pues ya lo jugaré Más adelante O sea Tampoco me corre prisa También ha anunciado En el remake De Final Fantasy 7 ¿No? Como en todos lados Como hizo Ostras No me acordaba De ese No sé si me matará Y todo ¡Oy! ¿Qué ha pasado? Vale, vale Se le ha ido la pinza A mi ordenador Se ha reiniciado Y la Play Se me ha acabado Se me ha puesto La pantalla de la tele En negro Me ha asustado un huevo Digo, mierda Que se jode el directo No sé si vosotros Lo estáis viendo Supongo que sí Supongo que no ha habido Ningún problema Supongo Bueno, ahora Cuando se reinicie El ordenador Veré a ver Si habéis tenido Algún problema Vosotros Vale, no sé Si habrán sido Actualizaciones de Windows O qué Pero se me ha reiniciado Solo Y se me ha puesto La pantalla del PC O sea, de la tele En negro No sé por qué Porque de hecho La tele no tiene Nada que ver con Con el ordenador Pero bueno Ha habido un momento Aquí de locura Máxima No sé si es que ha sido Una bajada de tensión O algo Porque ya os digo Se me ha quitado Todo O sea, la tele La play No sé si ha sido Un micro corte De tensión O algo Pues os digo No sé si Un segundo Un segundo Porque Voy a poner la contraseña Del PC Ahora me tengo que meter En internet y todo A ver qué ha pasado Me tendría que comprar Un SAT Para que no me pasase Eso más Menos mal Que no estoy haciendo Un directo de PC Si no Se hubiera ido Todo al traste A ver, a ver Bueno, estoy viendo Que en la pantalla De la play Estoy viendo Que me estáis escribiendo Así que me imagino Que no ha habido problema ¿Quién disparas tú? A ver, un segundo A ver, a ver Se arranca esto O sea, me ha descolocado ¿Quién me ha disparado? Me ponía que me disparaban De atrás Por aquí Ah, la tu sombra Te delata Ya no sé ni de qué estaba hablando Así estaba hablando Del Horizon Y del Dreams ¿No? De... A ver, un segundito A ver si me carga ahora Todo lo que tenía Vale, me está cargando Las páginas Un segundo Vaya desastre Solo me faltaba Que en mitad del directo Se me fuera la luz ¿Sabes? Vaya gracia Bueno, voy a aprovechar Para recargar Está cargando la página A ver Vaya file Dios mío Ahora hay que bajar Vale Perfecto Vale, vale Veo que se ve Se ve todo bien O sea que no ha habido problema En el directo Me alegro Me alegro mucho Y bueno Pues por lo que iba Ah, y también lo de Destiny Es verdad Estaba hablando de la expansión Que no me la iba a comprar Ostras Era de mi vista Es que está aquí Todavía Como osas A ver No estaba por aquí La bruja No la veo ahora Van a venir Van a venir todos Contra mi Pues que vengan Aquí los espero Coño Que susto Asoma, asoma Madre mía Madre mía Vaya viajes Mete el arma este Como es excepcional Hace mucho daño Y encima tiene daño de fuego Que Que se ve que las magas Son débiles contra fuego Por si no lo sabíais Ya lo sabéis No te lo escribes No te lo escribes Que te persigue Me ha dejado súper descolocado El file ese Más que nada Porque no podía No podía leer Lo que me decíais Hasta que no os he reiniciado El PC Vaya telita Ah, sí, bueno Y también habla Del remake del Final Fantasy Es que ya os digo Me ha dejado descolocado Esto Quita, hombre No molestes Y tú tampoco También anunciaron El World of Final Fantasy ¿Vale? Bueno Lo que anunció Microsoft Creo que también Lo anunció Microsoft Si no recuerdo mal Quita, hombre Qué pesadas son, eh Qué más, qué más Otro Otro anuncio Que fue espectacular Fue el Shenmue 3 Un sembrador De la colmena Como los que están Invadiendo la tierra Bueno, tanto el remake De Final Fantasy Como el de Shenmue 3 O sea, la gente Se empezó a levantar De sus asientos Y empezaron a aplaudir Rechándose las manos A la cabeza O sea, fueron Para mí fueron Las dos mejores noticias De todo el E3 Porque uno era un juego Que se llevaba esperando Pues no sé Desde la época De la Dreamcast Más de 15 años Y el otro era un remake Que lo estaban pidiendo todos Y después de La vergüenza del año pasado Que anunciaron Que iban a sacar Simplemente el juego Para PC Pero sin remasterizar Siquiera A esto La gente se sintió indignada Y no era para menos Porque todo el mundo Se pensaba Que iban a hacer Una remasterización O un remake De la leche Y tal Y les trajeron El juego así A pelo Y claro Que este año Traigan un remake Que no es una remasterización Sino un remake Que es hacer el juego De cero nuevo Y que tiene muy buena pinta De que va a ser una pasada Pues ya Esto la gente Está como loca Y que luego te presenten El Shenmue 3 Que bueno Es que fue una pasada Lo presentaron Y dijeron Si llegamos al mínimo De dinero Que hemos pedido Por Kickstarter Que fueron 2 millones De dólares O de euros Ahora no me acuerdo En menos de 12 horas O sea en 10 horas Consiguieron recaudar el dinero O sea Imaginaos El éxito Y lo esperado Que era por la gente Que en menos de 12 horas Ya habían recaudado 2 millones de euros Que a mi también Me hace un poquito de gracia Porque dices Vamos a ver Si tienes a Sony detrás ¿Por qué no te pone Sony Esos 2 millones? No sé Me pareció Un poco vergonzoso Oye que estoy sin munición Aquí con la tontería Ah vale Ya está Menos mal Digo coño Que sin munición No hago nada Claro digo Estos fueron Los 2 bombazos De E3 Vale O sea Unlo 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 Vámonos Que me matan ¿Qué lo hacéis? Quita Hombre Madre mía Lo que me ha faltado Para morir Quita De aquí Hombre Que manía Con dispararme Macho Ni que yo les hubiera Hecho nada ¿Sabes? Vale Vamos a continuar ¿Saldrá por ahí? No Mira como asoma la cabecilla Ala Eso para asomar la cabeza Otra arma verde Que bien Que bien Es un arma que no necesito para nada Y que no me sirve de nada Y que es basura Que no vale para nada Que bien Yuhu Que contento estoy Unlo 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 Pero como osáis Puta Hombre Vamos a ver Pam Buala chaval Dos mil novecientos dieciséis de vida Le he quitado Bueno Lo he matado Directamente Básicamente Obviamente Lo he matado De un tiro Dos mil novecientos dieciséis Me parece que en mi vida Había hecho tanto daño A un enemigo Os lo digo en serio Lo he matado De un tiro Poca broma Vale, vale, vale Chulo Tranqui Tranqui De un tiro Le he matado Queda otro Ah, vale Era por ahí Vale, vale Ya iba bien Ya, lo que me faltaba Uno por matar Vale Esto es terreno De A ver si la engancho En la cabeza Una menos Dos menos Así soy yo Huye, huye Madre mía Pues no ha sido fácil Chicos Bueno, ya lo habéis visto Y si Representa que tengo que proteger esto Pero no se de que Vale Ya se de que Vale Han explotado Sí, vale Perfecto Eh, ¿qué más? ¿Qué más presentaron? Eh, bueno Presentaron Project Morpheus ¿Cómo no? No se podían quedar atrás Madre mía Madre mía Madre mía Chicos, chicos Tranquilos Tranquilos ¿Qué queréis? ¿Fiesta? ¿Qué queréis? ¿Fiesta? ¿Fiesta? Madre mía Casi me muero yo Y todo No ha sido un buen plan Disparar un lanzacohetes Al lado mío No ha sido un buen plan Ah, eso está medio muerto A este sí que le podemos dar así Pero falta otro por ahí Que es el que hay que matar ¿Dónde está? Ah, no Pues ya los he matado a todos Creo Quita, hombre ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ah, sí Y presentaron también Como no Un Charted 4 ¿Cómo no? Un Charted 4 Tenía que venir sí o sí Uf, uf, tú lo que hay aquí Madre mía Lo que hay aquí Venga hasta luego Venga hasta luego ¡Claro que sí! ¡Ustros! Madre mía Madre mía Todo lo que viene detrás mío Que me matan ¡La Virgen! ¡Chico! Nada, vamos a tomárnoslo Con un poquito de calma A ver si nos curamos ¡Uf! No te quedes ahí Atrapado ¡Ah! Aquí no pueden venir ¡Ah! Eso mola, ¿eh? No pueden venir Pero esa me... Nada, vamos a hacer una cosa Vamos a matar a la bruja Y una vez matada a la bruja Vamos a por los... Pesados A por los grandullones A ver dónde están A estos A por estos Ahí, ahí A por esos ¡Ustros! Muérete, hombre Muérete, chico Muérete ¡Ustros! ¡Qué hay más! Vale, vale Un poquito de calma Un poquito de calma Y esto ya Ya debe estar, ¿no? Debe quedar poco Y bueno Después de un charter Bueno, cerraron con Con un charter Como era de esperar, ¿vale? Es uno de los juegos más esperados Para el año que viene también Enseñaron una demo in game Bastante buena, la verdad Hubo un poco de todo Un poco de acción Nos enseñaron Una persecución en vehículo ¿Vale? En coche Que la verdad Tenía muy buena pinta Estuvo muy chula Bastante pasillera Pero bueno Bastante bien Pues a mí se me ve bien Debe ser el problema De vuestro internet Eh, tío ¿Pero por qué no dejan De venir gente, tío? O sea, ¿qué les he hecho yo? A esta peña Que me matan What the fuck Dejadme en paz Dejadme vivir ¿Dónde está el grandullo? Hay que ir a por el grande A por el grande Dice Pero si es que son los pequeñitos Que ya me matan Quita, hombre Lasca Vale, este es mal sitio Ostras, madre mía Que me destroza vivo Me mola la música Me mola muchísimo No sé si vosotros La llegáis a escuchar Pero me mola muchísimo ¡Vamos! ¡Vamos! Se ha destrozado, eh Cómo me mola El franco ese, tío Quitaos de mi vista Ostras, sigo escuchando ¿Es que no paran de venir De estos, o cómo? Menudo suplicio, chico Quita ya, hombre ¡Uy! Que no tengo balas Y yo aquí apuntando Qué feliciano Sé que tengo balas, tío ¡Madre de Dios! Vámonos Vámonos Cantaría Pero se me da muy mal, eh Además, hace de... Hace seis meses Que he dejado de fumar, ¿vale? Y aún suelto pollos Y como me ponga a cantar Me van a salir más gallos Que... Que notas musicales Y esto es una verdad, eh No... Muérete ya, hombre Ah, vale Tenía que matarlo a él, simplemente Una vez muerto... Esto es como el dicho Muerto el perro Se acabó la rabia Pues... Pues lo mismo Ah, vale Tengo que usar aquí el espectro Y bueno, eso Finalizaron con un Charter 4 Y hasta aquí llegó la conferencia de Sony Que la verdad... Os aconsejo que la veáis, ¿vale? Ha sido muy buena Lo único que me ha fallado Y lo que me ha matado, ¿vale? Ha sido que... Lo típico, ¿vale? De ellos que salían... Salían los directores y... Los de marketing Y empezaban ahí a sacar pecho Como si fueran los mejores Y lo siento mucho, pero... Pero no, ¿sabes? O sea... Hay una plataforma que se llama PC Que os pega mil patadas Tanto a Playstation como a Xbox Para que vayáis... En plan... Somos la mejor plataforma del mundo Para jugar y... Y nosotros somos los más grandes Y yo me saco aquí la polla Encima de la mesa Y parto la mesa Y va a ser que no Lo siento mucho Pero va a ser que no Y todas esas cosas Pues a mí me machacan mucho, ¿vale? Y yo tengo la Play, ¿eh? O sea, yo estoy jugando ahora mismo A la Play 4 ¿Vale? O sea... Hostia, me han dado un arma... Excepcional By The Face Eso no sabes por qué Es por todas las armas verdes Que me han dado antes Antes me han dado un montón de verdes Que no me sirven para nada Y ahora como recompensa Una excepcional Y eso, ¿vale? O sea... Me gusta mucho Play, ¿vale? Pero me gusta más PC PC es mejor Y que te vayan diciendo esas tonterías Pues... A mí me quema un poquito, la verdad Pero bueno Se lo podemos llegar a perdonar ¿Vale? Luego vino la conferencia de Nintendo Que para mí fue... De lejos Pero muy de lejos La peor ¿Qué me han dado? Filamentos de helio Bueno No es lo que me esperaba Pero bueno La verdad, ¿eh? Fue de lejos De lejos la peor La verdad que Nintendo Está... Está muy de capa caída Está muy mal ¿Vale? No sé qué hicieron ¿Vale? Empezaron con... Sacaron guiñoles Y muñequitos de ellos mismos Haciendo el indie Haciendo el tonto No sé O sea que sí Para los niños y tal Muy divertido Pero como empresa No sé Me decepcionaron mucho ¿Vale? Tuvieron... Trajeron muy poco material Muy mal presentado Metieron los amigos De por medio Para rellenar hueco Porque es que no tenían nada A ver... Esto del personaje Tengo mejoras A las mejoras de las botas Claro Que sigo sin poder mejorar Bueno Por poquito ya, ¿eh? Bueno, necesito un montón De fragmentos ascendentes Mira, esto también Lo puedo mejorar Vamos a mejorarlo A ver ¿Qué es lo que me han dado? Me han dado algo excepcional Pero no sé el qué ¿Verdad que me han dado Un arma excepcional? Ah, no, vale Es que se ha mejorado esta Ya me extrañaba a mí Lo que pasa es que tenía Una mejora de esto Que es diferente Ya decía yo Me han dado algo excepcional No puede ser, ¿sabes? Eso es mentira Vale, ahora sí Nos vamos al crisol Ya ha hecho lo que quería Y vamos a hacer control Y bueno ¿Qué presentaron? Presentaron poquita cosa Presentaron Star Fox Que saldrá a finales de este año Que, bueno Fue para mí De lo mejorcito Junto a Xenoblade Chronicles X Que también es para finales de este año Luego presentaron Zelda Triforce para 3DS Metroid Prime para 3DS Que, bueno El Zelda es típico, ¿no? Es un valor seguro Bastante bueno También presentaron el Mario y Luigi Para 3DS O sea, casi Presentaron 3 o 4 juegos de 3DS Y 3 o 4 de Wii La verdad que fue muy patético La verdad El Xenoblade Chronicles X Fue lo mejor de calle También presentaron el Mario Maker Que también está bien, la verdad No vamos a decirlo No vamos a decir que no Presentaron el Mario Tennis Que para mí fue Una mierda Pinchada en un palo Un palo Perdón Yo os quiero a todos, Victoria A todos mis seguidores Os quiero un montón, hombre ¿Qué iba a ser de vosotros? ¿Qué iba a ser de mí sin vosotros aquí? No tendría ningún sentido, ¿no? Estar aquí hablando Si no estuvierais vosotros ¿Cómo no os voy a querer? A todos También presentaron el Animal Crossing Amigo Festival Que fue un desastre Todos, ¿eh? En realidad Y ya está Es que no hubo más No duró apenas 50 minutos Por 2 horas 2 horas O 2 horas y pico Cada conferencia De las anteriores Y llegó esta Y 50 minutos No se fue Muy pobre Muy pésima Un desastre La verdad No sé Para mí fue Fue muy desastre La verdad Es que no sabría Que deciros más Es que fue Sosa Fue Fea Ya Incluso Los propios directivos De Nintendo Han pedido disculpas Con eso ya os lo digo todo ¿Vale? Para que Para que ellos mismos Pidan disculpas Demasiado mal Lo han tenido que hacer Y no sé Parece que Que Nintendo Cada vez está De más capa caída Cada vez va peor No sé hasta cuánto Aguantarán los fans La verdad es que La Wii tiene Títulos muy buenos Tiene por ejemplo El Bayonetta 2 Que es un buen juego El Xenoblade Chronicles Die Death X Que va a ser un buen juego Los Mario Que son un valor seguro Hay juegos muy bonitos Yo ahí Veo Veo a Alex el capo Jugar a la Wii U ¿Vale? Que hace Graba vídeos de la Wii U Y los juegos me parecen bonitos El Kirby y el Pincel Magic Me parece artísticamente Una maravilla El Yoshi que va a salir En breve También me parece una maravilla Pero no sé Es que Tiene muy poco catálogo Y no saben exprimir bien Las cosas No sé No No O sea Podrían tener Muchas más posibilidades Y no lo hacen No entiendo el porqué Prefieren Podrirse Y encerrarse En su Claro tío Para el que no El que no se haya dado cuenta Pues hay que ir diciéndolo Para que lo sepan A cada ratito Yo lo voy diciendo Hay que decirlo Y bueno La siguiente La siguiente conferencia Fue la de Square Enix ¿Vale? Que también fue bastante buena Me gustó bastante Es que es una buena Es una buena Una buena empresa Espérate Vamos por aquí De hecho a mi Square Enix Me gusta mucho ¿Vale? Tiene los Final Fantasy Y a mí ya me ha enamorado Solo por eso Y empezó la conferencia Presentando Just Chaos 3 ¿Vale? Pusieron un in-game Bastante guapo Lucía muy muy bien Esta tercera entrega Que se lanzará El 1 de diciembre también Este invierno Va a ser espectacular En cuanto a lanzamientos ¡Vale! Empezamos bien Toma Pero la La ha matado ¿Eh? Le he pegado 4 o 5 tiros En la cabeza Y la ha matado La verdad que El nuevo Just Chaos Será un mundo abierto ¿Vale? En plan GTA Lo que me lleva A ver Que se ha puesto muy de moda ¿Eh? Todo el tema de De Sandbox ¿Dónde vas chaval? Estás muerto Asúmelo ¿Dónde está? Hemos muerto los dos Llevo dos bajas Y dos doble caos Poquita broma ¿Eh? Dos doble caos Me matan pero mato Me matan pero mato Una bala solo ¡Ay! Es que ¡Ay! Espera Que estamos en el crisola Que me tengo que cambiar el arma Me voy a poner la escopeta Pero va a ir mucho mejor ¡Wow! Había mucha gente ahí ¿Eh? No podía hacer nada Eso digo yo Es raro Que seas la única chica Podría haber más chicas Y más chicos Podría haber más gente Podría haber miles de personas Ya sería la leche Aunque me abrumaría Tanta gente Si te soy sincero Prefiero más un grupito Más reducido Más familiar Que no hay un montón De gente Pero tampoco podría Seguir la conversación ¿Sabes? A la que me giraría Vete a saber por dónde Iría Todas las conversaciones Y todo eso Y bueno Luego Anunciaron Kingdom Hearts Un China Uy Que no lo he visto a este Bueno Asistencia al menos No hay mal que por bien no venga Que bueno Será un juego para móviles ¿Vale? Será un Kingdom Hearts Para móviles Y que bueno En realidad ya salió Creo que en abril Salió en oriente Y lo van a traer ahora A occidente Y creo que va a ser Este verano Pero no estoy seguro No No aseguraría nada Porque no No me quedó muy claro Ostras me ha destrozado No estoy muy seguro La verdad Cuando va a salir Pues en breve Lo vas a tener Ya El Kingdom Hearts También van a Bueno Presentar un Kingdom Hearts 3 Que dijeron que estaba En desarrollo Bueno Al menos creo que me lleva La munición O eso creo ¿Vale? Que era Era otro de los juegos Esperadísimos de De Square Enix ¿Vale? Kingdom Hearts 3 Que creo que está En desarrollo Y que dijeron Que solo saldría En PS4 Y One En teoría Y que en PC Seguramente No saldría Vale Ese no me ha visto Vamos a ver si lo podemos Cazar Es que no tengo Balas de la escopeta Si no usaría escopeta Que lo sepáis Uno que no lo he visto Este Ah Me lo han quitado Era mío Vale Perfecto Vamos a continuar Bueno Bueno Nos estamos reponiendo Un poco Es que nos están pegando Una paliza Que no es ni medio normal Madre mía Es que vaya destrozo Nos están pegando Empezó muy bien Pero Nos estamos viniendo abajo Pero todo el equipo En general No solo yo Zona A Perdida Zona B Perdida También presentaron Lara Croft Go Vale Que será el Tomb Raider De móvil Vale Que sigue la misma estela Que Hitman Go De hecho Es Squarelings Montreal Quien lo ha Quien lo hace ¿Qué haces? A mí no me pegues A mí no me pegues Que te meto Vale Son los mismos Que hicieron Hitman Go Que Que hicieron Hitman Go Para móvil No hace mucho Pues también van a hacer Un juego de Tomb Raider ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién dispara? ¿Dónde vas, chaval? Es que contra la escopeta No puedo hacer nada ¿Qué más? También presentaron El Rise of the Tomb Raider Al igual que hizo Microsoft Obviamente Es su juego Es normal que lo presente Aunque ya la vida Presenta Microsoft Es lo normal Hay que pensar Que la gente Que está en una conferencia No tiene por qué estar En otra Entonces tienen que enseñarlo todo Ah, digo que no lo mato Madre mía Vaya volada de cabeza Le he pegado Tienes munición pesada Perfecto, ¿no? Perfecto Zona A Neutralizado Ostras La que me han pegado La leche Madre mía, chico ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, presentaron Hitman Para, bueno Lo he dicho antes Pero para el que no lo sepa Es el juego aquel Del hombre de traje negro Calvo Que Que es un asesino a sueldo Básicamente Y que también será Un mundo abierto Ostras, ostras Joder Por querer coger La munición de escopeta Muerto ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, eh El que decíais antes El Deus Ex Mike Individed Que es uno de los platos fuertes De De la empresa Ostras Me caches en la mar El tío ese, eh Me está poniendo negro Y bueno Presentaron una Una demo jugable Y se veía guapísimo Lucía súper bien Pero súper bien, eh El juego tenía una pinta Espectacular Súper futurista Y tal Muy, 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 muy guapo Pero muy guapo, eh Me la han quitado, tío Si era mía ¿Cómo sois así? Madre mía Es que los que son Nivel 34 Son unas máquinas, eh Llevan mucho vicio encima ¿Cómo me han dado tres Tres motas de luz? Si no me equivoco Si, Nier también lo sacará Square Enix Exactamente Dieron una sorpresa Aunque bueno Nadie esperaba que presentase En una secuela Pero fíjate Lo presentaron Y la verdad que la gente Pues se quedó bastante sorprendida Y todos bastante contentos La verdad A ver qué es este engrama Vamos a ver Antes de cerrar el directo Lo iré a mirar ¿Qué más? ¿Qué más presentaron? Presentaron Project Shesuna Que es una nueva IP Y una IP rolera Si no me equivoco Como no Esta empresa se hizo famosa Más que nada Por el tema de rol Se rumorea que saldrá en 2016 O al menos eso se espera Pero no nos enseñaron mucha cosa Nos enseñaron un poco de artwork Muy bonito, eso sí Pero nada más O sea No enseñaron gran cosa Así que bueno También dijeron que Llegaría Final Fantasy VII Para plataformas móviles El del 1991 O 96 No me acuerdo cuando salió Vale Pues lo pasarán a móvil Sin remasterizar ni nada Porque no creo que pudiera Cuna remasterización De hecho las seis primeras entregas Ya están en móvil Así que esta sería la séptima Y saldrá el próximo El próximo El próximo verano También he enseñado un poquito de Final Fantasy XV No enseñaron nada nuevo Pero bueno Tenían que enseñar algo Porque es el juego Es un estandarte para esta empresa Es un juego que promete mucho Y en el que van a invertir mucho ellos Así que era importante También presentaron el World of Final Fantasy Al igual que Sony El remake de Final Fantasy VII Al igual que Sony Entonces ya la noticia no era tan bomba Porque claro La bomba la presentó Sony Aunque bueno Esa noticia era de Square Enix Pero bueno Supongo que les dieron permiso y tal Y bueno Hay gente que no está muy contenta Por quien hace el remake Yo creo que lo va a hacer muy bien Pero bueno Eso el tiempo lo dirá Ya veremos Ya veremos ¿Qué más se presentaron? ¿Qué más? Poquito más en realidad No he presentado mucho más He presentado en Star Ocean's Five Que solo saldrá para PS4 y PS3 Así que los usuarios de Xbox y de PC No están de muy enhorabuena Es lo que hay Y poquito más No presentaron mucho más Bueno tampoco les hace falta Presentar mucho más a ellos Presentaron bastantes bombas Así que deben estar muy contentos Y bueno Los fans deben estar muy contentos Sobre todo por ese Deus Ex Por el Final Fantasy XV Y por el remake de Final Fantasy XVII Que yo la englobaría En una de las tres Noticias más importantes del E3 Junto al Shenmue Y al The Last Guardian Para mí esas tres noticias Fueron las más importantes Las que más impacto causaron En la comunidad Así que bueno Hola este mapa es nuevo Yo este mapa no lo he jugado nunca Es la primera vez que lo juego No había jugado nunca este mapa En Venus Porque esto es Venus ¿No? Ah yo voy a seguir a este A ver ¿Esto es Venus o es Marte? No no esto es Venus O Mercurio No no esto es Venus Vamos Vaya volada de cabeza Le he pegado Me acuerdo que en el anterior directo Me decíais Dale tiros en la cabeza Espero que ahora estéis contentos Porque me estoy inflando A tiros en la cabeza Zona A Perdida Habéis neutralizado la zona C El enemigo tiene La zona A Habéis capturado la zona C Y bueno Y bueno la última La última conferencia fue la de PC ¿Vale? PC Gaming Show Que se estrenaba en el E3 Es la primera vez Que hay una participación por parte del PC ¿Vale? Lo organizaba la revista PC Gamer Conjuntamente con AMD Y la verdad que estoy muy contento ¿Vale? Porque ya era hora de que Hubiera participación por parte del PC Y que el PC se Tuviera El impacto que Que se merece ¿Vale? Porque se merece mucho ¿Vale? El PC es Es la plataforma Reina Para mí Ostras me han reventado Voy a ponerme aquí un poquito Escaqueado a curarme ¿Vale? Desde luego Si un juego sale en PC Deja en ridículo a las consolas Nos guste o no A todos Ah no Que este es de los nuestros Vamos para allá Por si viene alguien Ya os digo Yo he jugado a juegos He jugado a juegos de Play En PC Y ni punto de comparación O sea Ni punto de comparación Y sin necesidad De tener una gráfica De la leche ¿Vale? Yo tengo una gráfica Muy modesta De 100€ Y con eso Yo ya veo mejor En los juegos Que con la Play ¿Vale? De hecho Mi ordenador Es muy 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 básico ¿Vale? O sea Mi ordenador Me costó 300€ Y luego me gasté 180€ En una Tarjeta gráfica ¿Vale? En la Radeon R7 260X Y en una Fuente de alimentación Mejor Uy Casi me mata El tío Le he eché Tenía que morir Al final Y la verdad Que El ordenador En total Me ha costado 500€ Y muevo muchos juegos Y muy bien ¿Vale? Quizá Sufro mucho Mi ordenador Sufre ¿Vale? Pero sufre porque No solo juego Sino juego y grabo Y eso Le pasa factura ¿Vale? Por ejemplo Con juegos como Resident Evil The Evil Within Mi ordenador Ha sufrido mucho Es que es normal Que es un ordenador De 500€ Con el que juego A 1080 y grabo Así que Es normal ¿Vale? Que mi ordenador Sufra Pero bueno Y nada A ver ¿Qué presentaron En la PC Gaming Show? Pues presentaron El Rising Storm 2 ¿Vale? Que es un juego bélico Que tenía muy buena pinta O tiene muy buena pinta De hecho Si es que ¿A quién me manda A ponerme ahí? Es que yo también Pero no No dieron No dieron Fecha De este juego Pero a mí Personalmente No me llama mucho Pero Como a juego bélico Y tal Está muy chulo Estar ambientado En el Vietnam De hecho se llama así Rising Storm 2 Vietnam Te quita la baja Ostras tío Ah digo Si le estoy volando La cabeza tío No entiendo nada Al final Ha muerto al menos ¿Qué más enseñaron? Ah presentaron El Killer Instinct ¿Vale? Lo presentarán Para PC también Así que Buena noticia Porque ese mítico juego De De lucha Uno de los mejores juegos De lucha de la historia Va a salir también en PC Digo ¿Quién me ha matado? Ha sido el otro Y la verdad Que estoy muy contento Fue el propio Phil Spencer El que lo anunció Mientras también hablaba De De Windows 10 De De las características De Windows 10 De como Querían orientarlo Más al Al mundo gamer ¿Vale? Querían enfocar más Windows A los videojuegos Viendo la importancia De los mismos ¿Vale? Están viendo que Está cobrando mucha fuerza Todo el Todo el universo gamer Y Y no se pueden quedar atrás Y parece que por fin Ya se han dado cuenta Ya era hora Vaya Vamos a quedarnos un poco aquí Hay alguien aquí abajo La han matado Perfecto Esas granadas no van muy bien No se os fijáis Casi nunca mato a nadie Con esas granadas Cuesta mucho Hay que dispararles primero Que vienen Que vienen Uff Casi me mata Ostras Había sido Un buen fail Si me mata Vaya Pues ese Ese sí que ha sido Un buen fail Que más Que más presentaron A ver que me acuerde Ah presentaron también El remaster La remasterización Del Gears of War Que anunció Microsoft Pues también la anuncian Para PC Ostras ostras Que me mataron Me mataron Pues también está anunciada Para PC Lo cual Bien Presentaron el Deus Ex Al igual que lo hizo Square Enix Pues ellos también Lo anunciaron De hecho creo que es para PC No sé si sale para consolas No estoy seguro Ya me informaré Pero creo que no O a lo mejor sí Ahora no lo sé Hola Están todos ahí Rateando Madre mía Casi muero Chavales Vamos a quedarnos aquí Un poquito Hasta que se les acabe El escudo Y se acabó Buah Casi lo mato yo ¿Qué más presentaron? Presentaron La primera expansión De Pillars of Eternity Que se llamará The White March Y que todavía no sé Sabe cuándo saldrá Pero bueno Y que será la primera De dos expansiones Que tendrá Este juego es De los creadores De Baldur's Gate No sé A vosotros os pilla Demasiado jóvenes Supongo ¿Vale? Es un juego de roll roll Clásico Clásico ¿Vale? Basado en Dungeons & Dragons Que es una pasada Son tipos de juegos Son tipos de juegos Muy inversivos Yo he jugado A los dos Baldur's Gate Y fueron juegos Que me maravillaron En mi infancia Asistencia Claro que sí Tronco Está por aquí Hay uno por aquí Bueno es que está aquí Matadlo Matadlo Estamos ganando ¿Eh? Por eso De hecho creo que Vamos a ganar A ver si toca un Más chiquitito Tío Para poder usar la escopeta Todo ganas de usarla Es que no me dejan ¿Eh? Quita hombre Tú también Vale Pues no A ti no te he quitado Tú me quitas a mí Zona C Neutralizado Con más esfuerzos Como ese Puede que consigamos Ganar la guerra Hemos ganado Tú Qué cracks que somos ¿Qué más presentaron? ¿Qué más? Presentaron Planet Coaster ¿Vale? Que es un juego En el que tienes que crear Un parque de atracciones Yo creo que es la Nueva versión del Rollercoaster Ticón Y la verdad es que Se veía muy bien Y lo presentaron Para el año 2016 No dijeron Fecha exacta De hecho Muy pocos juegos Han dicho fecha exacta Básicamente los que salen Este año Los del año que viene Poquitos Pero bueno La verdad que es un juego Bastante chulo Yo jugué al primer Rollercoaster Ticón Y me gustó un montón Le eché muchas horas Por cierto Estaba muy chulo Y bueno Ahora con los gráficos De ahora Y las tecnologías De ahora Tiene que ser una pasada También de bonito A beber un poco de agua Que estoy sediento Tanto a hablar Oh que bien Mi garganta Lo agradece En México Hace poco Estuvo el Rubius ¿No? Aquí son las 8 y 12 De la tarde O sea Ya pronto Es la hora de cenar Ya prontito Ya me empieza a rugir El estómago En plan Pídete algo de cenar O por ahí O haz la cena Que ya toca No sé No sé qué voy a cenar Todavía no lo he decidido Voy a dejar de hablar de comida Porque me entra hambre Ya ves Vaya diferencia Ojalá fueran aquí Las 12 ahora Yo por eso juego Tan tarde Para que a vosotros No Pero claro Si juego más pronto A vosotros Os pilla casi durmiendo Por eso ya Ya miro de jugar A esta hora ¿Qué más presentaron? Presentaron una Expansión Del Arma 3 Que es un simulador De guerra FPS ¿Vale? Que es un buen juego Un muy buen juego Un poquito caro y tal Pero es un muy buen juego Si subo vídeos en Youtube Si, si De hecho Este directo Lo subiré a Youtube Mira Espera Que te paso el enlace Espera Que te paso el enlace Al canal Mientras carga esto Tengo tiempo Abro Youtube Y te paso el enlace Así le puedes echar un vistazo Que subo de todo Subo un poquito De todo A ti por tu tiempo ¿Qué más presentaron? A ver Por cierto Uno de los platos fuertes De esta conferencia Que fueron la presentación De las nuevas GPUs de AMD ¿Vale? Las nuevas tarjetas gráficas De AMD La serie La serie 300 La serie 300 Trajeron una R9 390X De nitro Que lucía muy bien Y Os quiero a todos Os quiero Os quiero Os quiero Os quiero mucho yo A vosotros Ya lo sabéis Si es que no hace falta Ni que os lo diga Lo mucho que os quiero También presentaron El nuevo prototipo De la Fury La Radeon 9 Fury Que promete ser Una pasada Que es una GPU GPU dual Y que promete mucho Pero bueno Hasta que no salga El prototipo final Y la pruebe La gente Pues todavía No se sabe nada Y que guapo La andumentaria Que llevaba el tío ese El del estandarte Que bonito Lo sé Ramiro Me di cuenta Me di cuenta Que tengo una admiradora Una gran admiradora Por cierto También presentaron No Man's Sky Que por sorpresa Va a salir también Para PC Lo cual me sorprende mucho Porque en teoría Era exclusivo de En teoría Era exclusivo De Play 4 Pero fijaos Que no Al final Va a salir también Para PC Así que los Pceros están De enhorabuena Ya que es una Gran noticia Para ellos ¿Quién dispara? Bueno Mientras aquí Les quito Habéis neutralizado La zona A Ah, digo que no lo he matado Vale, vale ¿Cuándo vas a hacer un 2.0? Pues cuando Cuando pueda Cuando el PC Me lo permita Y por ejemplo Con la Play No puedo hacerlo ¿Vale? Porque no tengo Playstation Elle Vale, así que no puedo hacerlo Uy, le he quitado la baja ese Qué malo he sido Entonces como no tengo Playstation Elle No puedo hacerlo ¿Vale? Y vale mucho dinero Y no puedo permitírmelo ¿Vale? O sea, prefiero gastarme el dinero En juegos para poderlos traer Que en una Playstation Elle Y el ordenador Tengo webcam Pero no No me aguanta ¿Vale? O sea, no Ya sabéis que tengo un PC Muy modesto Y hasta que no tenga un trabajo ¿Vale? Un trabajo que me permita cambiar Cosas del PC Pues no No puedo hacer 2.0 ¿Vale? Porque no me soportaría el PC Me sabe muy mal Pero O sea, no puedo Por ahora no puedo Hasta que no tenga un trabajo Que me dé dinero O que Youtube El propio Youtube me dé dinero Claro Si Youtube me da dinero Pues ese dinero Lo invertiría en En un PC Pero Por ahora va a ser imposible Ostras, que me mata Héroe anónimo Muérete, chico Muérete Ese tío es un poco malo Zona C neutralizada Llega munición pesada Mira, a ese lo pillamos Uy, me ha visto Ay, que me han visto Zona C segura Munición pesada disponible Ola tío Lo he dejado a nada Un toque más y muere Qué rabia Me va el misterio No, pero si no soy gran cosa No os penséis que No soy ni un rubius Ni un vegeta Ni nada Yo soy un tío Muy normalito No soy un sex symbol Lo siento Os llevaréis una decepción El día que me veáis Tampoco soy un Gamer obeso Ni nada Pero Soy un tío normal Mido unos 67 Soy rubio Con ojos azules Aunque cada vez Soy menos rubio Ostras, vaya palo Mame tío Peso 63 kilos O así Estoy normal No estoy muy delgado Ni estoy obeso Ni nada Soy un tío muy normal Lo único bueno que tengo Son mis ojos Que son azules Eso sí Los ojos los tengo muy bonitos Y poco más No hombre Ya sé que el rubio No importa Simplemente era por Porque os hicierais una idea También soy más mayor Que el rubio Le saco 4 o 5 años Cuando era más joven Estaba más Estaba más buenorro Pero ahora ya Uno se empieza a hacer Ya un poco más mayor El enemigo tiene La zona A Habéis neutralizado La zona B Habéis capturado La zona B Me la habéis robado Zona A Neutralizada Ostras Vaya palazo Mame tío Eso sí Ya os digo Mis ojos es lo mejor Que tengo Porque son azul cielo Y son muy bonitos Me lo dice todo el mundo Así que Todo el mundo No se puede equivocar Zona A Segura ¿Qué más? ¿Por dónde íbamos? Así por el No Man's Sky Ah, también presentaron Nueva expansión De StarCraft Bueno, más que expansión Un prólogo Y que será gratuito ¿Vale? Que es un prólogo Entre las expansiones Swarm Y... No, Hearth of the Swarm Y Legacy of the Void ¿Vale? Pues van a sacar un prólogo Que conecta a... Ostras, ¿quién me ha pegado? Madre mía ¿Quién me ha dado? Me ha destrozado ¿Vale? Es un prólogo que conecta Las dos expansiones ¿Vale? Para... Para que se haga la gente Una idea de la historia Digamos Habéis neutralizado La zona B Habéis capturado La zona B Munición pesada En camino Zona C Perdida Y la verdad Para la gente Que le gusten Los juegos de estrategia El StarCraft Es un... Un juego Que recomiendo Vamos Al cien por cien Porque es una pasada De hecho Yo tengo el uno Lo tengo aquí En la estantería Y... Me he pegado Incontables Salas de vicio Al uno Quizá por eso No he cogido el dos Porque jugué tanto Al uno Que es como... Uff Otra vez enganchada Al StarCraft No por favor Vamos a jugar A otros juegos Pero es una maravilla De juego De estrategia Zona C Segura Vamos todo el rato Dando vueltas ¿Dónde está el tío? ¡Ostras! Que llevaba el ataque especial Zona A Que fallo También presentaron El... Wild Wars 2 Hearts of Thorns ¿Vale? Es la... Una expansión Zona B Neutralizada Y... Como sorpresa Dijeron que todo aquel Que había reservado Esa expansión Tendría varios regalos ¿Vale? Tendría una beta De fin de semana De un título exclusivo Expedi... Expedicionario de Magunus O algo así Ahora no me acuerdo Además de llevarse El título original Wild Wars 2 O sea Todo un chollo La verdad Todo un chollazo Quita de aquí La verdad que bastante bien Y así Por último A destacar Enseñaron el Star Citizen ¿Vale? Enseñaron Mostraron parte del desarrollo ¿Vale? Es un... Es un simulador espacial ¿Vale? Es un juego muy 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 esperado Y que promete romper Muchas barreras Se ha tirado el chalao Se ha suicidado Que colgado Vaya tela La gente está zumbada No sé si la habéis visto Y como le dispara un poco Pues me ha dado la baja Pero yo no lo he matado O sea Se ha caído para abajo Onda, mira Una baja gratis ¿Se ha tirado también para abajo? ¿Dónde está? Ah, míralo Hola, chaval Vaya fail Qué cerdo, tío Y encima he usado el ataque especial Vaya desastre Pues ya os digo El Star Citizen Promete ser una pasada Pero vamos a ver Si... Si cumple lo que promete O si... Se queda en... Casi Pero no Ya lo veremos Pero todo apunta Que va a ser una... Una pasada Va a ser espectacular La zona B Llega munición pesada ¿Alguien más? Pero viene a venir Uy, pues casi lo mato, eh Casi los mato a los dos Y ya está Hasta aquí más o menos Todo lo destacable del E3 Hay muchas más cosas Pero he preferido Prescindir de decirlas Madre mía Como han volado la cabeza ¿Vale? Porque es que si no A lo mejor Nos hubiéramos tirado hablando Pues no sé 20 horas Y tampoco Y tampoco era plan De estar dos meses Hablando del E3 De hecho Habrá, habrá Haré más directos Y a medida que Vuelvan saliendo Más noticias Pues las iré diciendo Y demás ¿Vale? Pero... Pero bueno Quería englobar un poco Lo más importante Lo más destacado Del E3 ¿Vale? Que han sido En estos dos directos A partir de ahora Ya os digo Sacaré noticias Pero más Más encaradas A novedades ¿No? Respecto a los propios Juegos que han salido Espera que no me ha visto Uy que me ve Uy Casi me escapo Bastante poco Eh... Sí, sí Yo quiero ir Al E3 De hecho Es uno de mis sueños Ir al E3 Como mínimo una vez Lo que pasa que No tengo Dinero Para ir Si no hubiera ido El día que tenga dinero Y me lo pueda permitir Pues iré No, creo que lo dije En el anterior directo O en el anterior No lo sé Pero supongo que Más adelante Cuando... Si más gente me sigue Y tengo un poco más De éxito y demás Eh... Abriría donaciones ¿Vale? Y si la gente Me quiere donar dinero Para eso Pues ya haría un bote ¿Vale? Pero siempre Todo para material Para el canal ¿Vale? O sea Me compraría un PC nuevo Compraría juegos nuevos Haría sorteos Eh... Iría al E3 Cosas así ¿Qué nivel soy de aquí? 28 solo Bueno, soy 28 Porque llevo mucho tiempo Sin jugar ¿Vale? Empecé el juego Cuando salió ¿Vale? Lo compré de salida El día de salida En septiembre Y jugué hasta noviembre Jugué dos meses Y luego lo dejé Y hace dos semanas Eh... Hice un directo Llevando seis meses Sin jugar Seis, siete meses Sin jugar Entonces estoy Pues como lo dejé En noviembre ¿Vale? En nivel 28 Me tengo que poner Un poco las pilas Con este juego Bueno, no estoy empezando Pero es como si estuviera empezando Porque ya os digo Hace seis meses Que no jugaba Eh... No subo juegos de Nintendo Porque no tengo Nintendo O sea La única consola de Nintendo Que tengo es la NES Y la NES no permite grabar juegos Así que No puedo Bueno, también tengo la primera Game Boy Eh... Luego si eso Subiré una foto ¿Vale? Para que veáis Que tengo ahí en mi comedor Tengo la NES De hecho algún día A lo mejor cojo el móvil Y grabo una partida Jugando al Super Mario Bros Al original ¿Vale? Con el mando de la NES Y todo Tengo hasta la pistola Y todo Increíble Y tengo la primera Game Boy La tocha Porque pensaba un muerto Y esa es mi única consola De Nintendo Porque luego ya me compré La Play 1 Eh... Luego la Play 2 No me la compré Porque me la regaló Me la regaló un amigo Bueno, no es que me la regalara Sino que La trajo a mi casa Y se quedó aquí Eh... No, no tengo los DLCs Lord Pero bueno Es como si los tuviera Al menos El de la Casa de los Lobos Creo Creo que lo tengo Porque tengo un montón De mapas del Crisol Que yo antes no tenía Así que no sé No sé si es que me los han regalado By The Face O... O que ha sido para todo el mundo igual No lo sé la verdad Pero yo he jugado a mapas Que no... Que no había jugado Por ejemplo he jugado a uno de Venus Que yo recuerdo Anteriormente en Venus No había... No había mapas de Crisol Así que bueno No lo sé la verdad Supongo que ese era El primer DLC O algo Estoy pensando en hacer mañana Otro directo Pero no lo sé Ya veremos Mañana os lo diré Pero a lo mejor Mañana hago otro directo No lo sé O hacer cada día un directo Es que no sé Cada día un directo Quizás sea demasiado Pero estaría bien en verdad Pues de celular También lo tengo muy difícil Porque tengo un Samsung Galaxy S2 Y está un poquito obsoleto también Como no tengo dinero Para comprarme uno nuevo Pues... Pues está complicado La verdad Está muy complicado Vale... No tiene clavija HDMI Sin clavija HDMI No puedes grabar las partidas del móvil Ni nada No, no, no tengo hecho el ocaso Ni tengo hecho el ocaso Ni tengo la de... La misión esa de la cámara de cristal La RAID Vale... Me falta siempre gente Lo intenté hacer entre cuatro Y... Imposible Un desastre, ¿sabes? Intentemos uno en cada lado Y el otro ir rotándose Pero es que era imposible Porque a la que se te metía El tío grande dentro Imposible A ver si encuentro Un grupillo de gente Y nos la hacemos Perdona, Victoria Si llego a hacer quedas ¿Cuál sería el primer país? Pues no lo sé El primero que me invite Por ejemplo El primero que me pague el viaje Me pague la estancia Me pague todo eso Pues ese sería el primero ¿Quién me dispara? ¡Ah! Leches Se va de listo, ¿sabes? ¡Polla! Vamos a mejorar esto un momento Esto que me da A ver Mejora el alcance Y la precisión Esto es interesante Pues no sé Que me gusta más La verdad Bueno, vamos a dejar eso Vale Mejor así Vale Lo que pasa ¿Hacerlo tú y yo solos? Un poco difícil ¿No? Entre dos Y más si yo soy nivel 28 Yo lo tengo muy crudo Porque yo no voy preparado O sea O sea, mira Yo te enseño las armas que tengo Para que veas ¿Vale? O sea, es que fíjate No tengo ni siquiera Esta mejorada ¿Vale? En escopetas tengo esta Pero es que tampoco la tengo mejorada ¿Lo ves? O bueno, tengo esta Que esta también Esta podría ir bien Y es que aquí no tengo ni siquiera De leyenda ¿Vale? O sea Simplemente tengo de las azules Esto sí que lo tengo más o menos bien Aunque debería estar mejor Pero bueno Lo tengo más o menos bien Pues que no tengo nivel Para hacerlo entre dos O sea Me refiero a eso Claro, tú eres nivel 34 Tú vas muy sobrado Eh tío, si le estoy volando Vaya lagueada, ¿no? Que le pegaba el tío Habéis visto, ¿no? Eso era él, ¿eh? No era yo Ya os digo Yo tengo 100 megas de fibra óptica Dudo mucho que fuera yo Ostras Vaya palazo ¡Hala! Bueno, al menos me he llevado Un par por delante Si es el mejor de mi equipo No me lo creo Ya, ya Pero claro ¿Qué vais? Vosotros en una En una de esto Vosotros en una baliza Cada uno Y yo en otra Pero a mí me funden Yo no aguanto Eso es a lo que me refiero Que yo no aguantaré En una baliza Ese es el problema ¿Pero a quién disparáis? ¿Qué les pasa a esto? Ah, mira ¡Hala! ¡Qué falso, tío! Si le vola la cabeza, tío No entiendo nada Necesitaríamos por lo menos Lord Ser 4, ¿vale? Para que uno se viniera conmigo ¿Vale? Porque yo solo no Yo solo no podría Ese es el problema, ¿vale? Yo solo no puedo ¡Hala! 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 Nada de matarlos ¡Ah, el ocaso! Vale, vale Yo pensaba que decías La cámara de cristal Vale, vale Pero bueno De hecho Hoy ya no Porque son las 8 y media Llevo una hora y media De directo Y ya Ya lo voy a dejar De hecho Esta va a ser La última partida Que voy a jugar Muérete Muérete No, vea Vaya destrozo No me se ha metido el tío Va a saltar aquí arriba, ¿no? Menos mal que lo he visto, ¿sabes? Mira el cerdo aquí Tocampeando ¡Qué cerdo el tío, eh! Vale No, si queréis El próximo directo Que haga de Destiny Le damos, ¿vale? Lo hacemos Os te aviso ¿Vale? Y lo hacemos Te aviso por Twitter Bueno, como yo siempre aviso Por Twitter Aviso el mismo día O dos o tres días Antes Suelo avisar Si quieres, mira El próximo sábado Si quieres jugamos Y nos lo hacemos Y lo hacemos en directo Zona B perdida El enemigo tiene la zona C Munición pesada en camino Madre mía, chavales Tienes munición pesada Ya era demasiado Ya me había cargado a tres Ya era demasiado Zona A Segura Hostia, me voy a poner la escopeta Que ya tengo la escopeta Que no la estoy usando Muy feo por mi parte Madre mía, chico Vaya destrozo Me ha hecho el tío Como para decirle algo ¿Sabes? Hola, me la han quitado Solo quedan cinco minutos Era mío Llevaba persiguiéndolo un montón de rato Habéis capturado la zona B El enemigo tiene La zona A Ah, que no tengo bala Me estaba esperando Tío, que máquina Sí, de hecho El martes creo O el lunes Subo otro vídeo De LOL Con Asher Que lo he grabado Esta mañana Vale, Lord Luego te lo acepto Que si no el El directo se corta ¿Vale? Luego te lo acepto Ostras, vaya paloma Me tío No, no Este lo subo con Asher De carry Me pega una buena partida Hago creo que un 20-1-5 Si no me equivoco Destroza el equipo rival Me enfado bastante Con el support Y es porque me quita Las dos primeras bajas Y que al carry en early Le quites las bajas Pues Le condiciona un montón No sé que sea costumbre Tienen los support Es que la verdad Es que estoy bastante enfadado Con los support Bueno, lo he dicho antes Y es que me da mucha rabia Tío, que me quiten las bajas Yo solo, yo solo Que malos son estos, ¿no? Toma Pues me enfado bastante Porque Dicen, a ver O sea A un support se le puede escapar ¿No? Y te puede matar sin querer Al enemigo, ¿vale? Y quitarte la baja ¿Vale? Y se puede entender Pero que te quiten Dos o tres seguidas Y que una Te la quiten Pegándole solamente El último token En plan No, no Esta para mi Que queda muy descarado Pues Me enfada bastante Más que nada Porque un support Tiene objeto para conseguir oro ¿Vale? Yo necesito conseguir oro Farneando y matando ¿Vale? Y soy el que lo necesita Me he quedado ahí atascado Sí, tío O sea, yo cuando juego de support O sea No lo hago, ¿sabes? O sea Les regalo las bajas A la gente Porque es que es la función Del support Pero es que parece Que la gente no, tío O sea Se coge support Para hacer bajas Se cogen los supports Para hacer bajas Que dices Vamos a ver, chico ¿Quién osa? ¿Quién osa? ¿Quién osa? ¿Tú osas? Venga ¿Quién osa? ¿Tú osas? Venga Fuera ¿Quién más osa? A ver ¿Quién? ¿Quién? Vamos Y si Pues Te tengo que dar una mala noticia Victoria Y es que ya se ha acabado El próximo vídeo Va a ser el último Madre mía, chavales Vaya partidón Me estoy pegando Esto Apuntadlo Que es la mejor partida De Destiny Que me he pegado Hasta la fecha Vaya partidón Chico Zona C perdida Zona A segura Y ahora ahora Empiezo a ser yo Yo es que suelo ser bueno Aunque no lo creáis Yo suelo ser bueno A lo mejor me compro El DLC Victoria Para Del Devil Within ¿Qué es eso que me han dado? Eso del ojo Moneda del pasaje Ah, qué guay O sea, a lo mejor me compro el DLC Porque la verdad que me llamó bastante el juego Me ha gustado mucho Y como acaba y tal Bueno, ya lo verás No sé Me dejó muestras incógnitas Que supongo que resolverán el DLC Y me apetece bastante La verdad Y bueno, lo voy a dejar aquí ¿Vale? Voy a salir ya de aquí No sé si irá a la torre ahora Sí, voy a ir a la torre A ver qué me han dado A aprovechar Que llevamos ya Una hora y 45 minutos Casi nada, chicos Mira, ves Yo el El de Ocaso Lord No lo puedo hacer ¿Ves que no me deja? No me deja hacerlo ¿Qué es esto de un 1? A ver, vamos a ver Qué tenemos Madre mía, chicos Hace una calor aquí en España Que no es ni medio normal, ¿eh? Tengo unos sudores Encima no paro de hablar Sí, me entra más calor Y más sudor Y guau Fijaos que digo Para empezar el directo Me he duchado antes ¿Vale? Para estar fresquito Y es que ahora cuando acabe Me voy a volver a duchar Sí, sí Jugaré más juegos de terror A mí me gustan mucho Los juegos de terror Me pasa que bueno A medida de que vayan llegando A lo mejor me compro Amnesia No sé, ya veremos A medida que vayan saliendo Jugaré los juegos de terror Porque me gustan mucho De hecho tengo la La demo de PT La del Silent Hill Que a lo mejor la juego con vosotros Ya veremos Ya la he jugado Pero bueno A lo mejor os la traigo Y os la traigo en directo Y así la jugamos en directo Bioshock es el siguiente Que tengo que hacer Que también vamos a jugar en directo Si me lo permite el PC ¿Vale? Tengo que hacer todavía pruebas Que las haré Supongo que mañana Es que tengo en mente Muchísimas cosas Quiero hacer muchas cosas ¿Vale? Si todo va bien Incluso haré directos cada día Pero bueno Tampoco os quiero decir que sí Porque no sé si voy a poder Entonces Veremos a ver Mi intención es esa ¿Vale? Hacer directos casi cada día Pero bueno Y así os puedo traer Muchos más juegos Aparte de los vídeos Que hago cada día ¿Sabes? Que aparte de cada día Os traigo un vídeo Pista de contrato Esto que es Vamos a ver Esto es nuevo No os preocupéis Esta semana Todavía nada Supongo que hasta la semana Siguiente Que lo tenga todo Bien estructurado Y tal No lo sé Acepta esta recompensa De reconocimiento Por tu labor en el crisol Pues vale Transacción completada A ver Vamos a ir un momento Al Aquí ¿Habéis visto? Rubio Como yo Pues claro Esto mejora Lo que yo ya tengo Ostras Esto es mucho mejor Que lo que yo tengo ¿No? A ver ¿Cómo se hacía esto Para comparar así? Joder Ya ves tío Me mejora mucho más Bueno pues no sería mala idea Comprárselo A ver que tenemos por aquí Buah Esto cuesta todo un montón Oh Escopeta Bueno Escopeta no Porque ya tengo Francotirador Lanzacohetes Me iría bien Pero no tengo Vale Cuestan un montón A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Chuu Chuu Vale Hay algo más Tengo lo que buscas Sí Esto es lo que yo quiero Esto es lo que a mí me gusta Botas de defensa 81 Son la clave De todo Ah necesito nivel de vanguardia 2 Vale Tengo que hacer misiones de vanguardia Ten muchísimo cuidado No pues a lo mejor el próximo directo En vez de hacer crisol hago misiones de vanguardia Para subir el nivel Vale chicos Y nada Lo vamos a dejar aquí Bueno vamos a ir a la órbita Vale Nos vamos a nuestra nave Y ahí lo dejamos Y nada Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado el directo Espero que os haya gustado todas las noticias que os he traído Y nos vemos en el siguiente Que no sé cuándo será Ya os digo A lo mejor mañana os sorprendo Y os digo Oye que voy a hacer un directo de tal O de Pascual Ya veremos O el lunes O no sé Ya veremos Ya veremos Vale Y ahora cuando corte este directo Lo voy a subir automáticamente a Youtube Si me lo permite Twitch Que últimamente está un poco tonto Y me da problemas Ya visteis que el directo del miércoles Hasta ayer no lo pude subir Pero bueno al final lo pude subir Menos mal porque Era bastante importante como para perderlo Y nada ya está Me voy Un saludito Muchas gracias a todos por el apoyo Y por estar aquí conmigo Y nada más Chao chao